Y muchas personas dentro de la industria, pues a lo mejor han seguido tus pasos, por ejemplo Edwin Cass, que también tiene algo muy extravagante. Fíjate que yo la verdad lo admiro mucho a él, no sé si él sigue mis pasos, no me atrevería yo a decirlo de manera personal, pero es una persona con la que hago yo mucho match, porque yo admiro lo que él está haciendo. Supo cómo romper estereotipos que todavía estaban dentro de la música, supo cómo llevar la música con su equipo del regional mexicano a un nivel todavía un escalón más alto, porque que yo llenen estadios y todo eso, yo sé que ya había pasado con otros artistas, pero de la manera en la que ellos lo están haciendo, lo están llevando a una manera que es abrir un camino, que a lo mejor a mí ya no me va a tocar, porque a lo mejor yo ya vengo de otra época, ellos vienen rejuveneciendo, pero mis hijos si se quieren dedicar a la música, ya van a venir recorriendo un camino que los otros artistas están haciendo, que así nos ha servido a otros. Yo cuando llegué a la Tracalosa, ya había otras bandas que hicieron que la música de banda se hiciera más nacional, y pues llegué a un camino más facilito, y así vamos unos con otros, ¿no? Yo por eso cuando me preguntan a ella, ¿qué opinas de que lo que está haciendo Firme? Me encanta, y lo que hizo el otro, me encanta, porque todo nos va abriendo un panorama muy distinto. Claro.